Vamos a ver hoy una Plaza Independencia colorida, diferente, porque se está organizando esta intervención que va a tener lugar dentro de un rato, nada más en la mañana, en el marco del lanzamiento de la campaña Salud Mental Sin Prejuicios, la puerta de la Ciudadela con área de patronato del psicópata y también asesor del Ministerio de Salud Pública en Salud Mental. Estamos con Maris Pérez, también de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata y también de la Organización de Caminantes, que congrega a organizaciones de familiares de pacientes de salud mental. Bueno, esta campaña, Montalbán, Salud Mental Sin Prejuicios, ¿en qué está basada? Esta campaña se basa en el hecho que identificamos claramente los prejuicios, el estigma y la discriminación como una de las barreras más importantes que han existido en avanzar en las transformaciones en salud mental. Prejuicios como esconder lo que es la enfermedad mental, prejuicios como toda persona que sufre una enfermedad mental no es curable, cuando toda enfermedad es modificable, muchas veces curable. Prejuicios cuando se trata de incluir a la persona en el ambiente laboral, prejuicios cuando uno intenta desarrollar un proyecto comunitario como una residencia con apoyo, prejuicios que existen en las personas, prejuicios en el propio persona que está enferma de... Nosotros, si queremos avanzar en el contexto, cortar y terminar con esos prejuicios. A ver, esta campaña va a apuntar a sensibilizar a la gente, ¿verdad? La población. Desde el ámbito de lo legal y del Estado, ¿está a consideración del Parlamento una nueva ley que pone el enfoque en los derechos del paciente, los derechos de los familiares? ¿Cuánto desde el Estado hay todavía por delante para hacer en materia de sacar estos prejuicios en el sistema de atención, que todavía tiene muchas carencias, que vemos que los trabajadores de la salud reclaman por mejoras asistenciales y mejoras en condiciones de trabajo que hacen también a la atención? Desde el Estado, ¿cuánto se ha colaborado esos prejuicios y cuánto hay que hacer para poder eliminarlos? A ver, existe en este momento un contexto internacional favorable, están todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Existe una reforma de la Salud que se está profundizando en este periodo de... Y hay una experiencia acumulada de años en múltiples dispositivos que han demostrado ser eficaces desde un nuevo modelo, desde una concepción de derechos humanos. Hay una participación de familiares, usuarios, organizaciones sociales, hay una masa crítica muy importante, que una ley no resuelve los temas si no existe esa base social y una experiencia acumulada. Entonces, en el Parlamento, en este momento, se está a estudio del Senado una ley que nosotros desearíamos que no fuera necesaria, pero sí es necesaria porque debemos en este momento priorizar este grupo especialmente vulnerable en lo que tiene que ver sus derechos y apunta a un cambio de modelo fundamental. Mario, desde los familiares, ¿cuál es la necesidad? Y justamente que apunta a un poco... Esta campaña fundamentalmente trata de sensibilizar y concientizar de que hay una realidad que muchas veces la hemos invisibilizado, pero que sí existe, que es parte de nosotros, que tiene muchas necesidades y que estamos trabajando en un proceso de transformación, que ese proceso de transformación social implique la inclusión, la igualdad de oportunidades y que sabemos que desde los familiares y de las personas que son afectadas por algún trastorno mental lo necesitan. Muchas gracias. Bueno, a las 10 de la mañana va a tener lugar el acto de lanzamiento de esta campaña aquí en la Torre Ejecutiva y después va a haber toda una movilización con grupos de organizaciones, de pacientes mentales y familiares de todo el país que van a estar haciendo una intervención en la Plaza Independencia. Compartimos ahora el lanzamiento de esta campaña Salud Mental Sin Prejuicios. A lo largo de su vida, una de cada cuatro personas sufrirá una enfermedad mental. Podría ser tú o tu amigo, tu hijo o tu madre, tu novia, tu hermano o tu vecino. Puedes hacer de cuenta que no pasa nada. O podés dejar tus prejuicios de lado y escuchar, acercarte, contener y pedir ayuda profesional a tiempo. Salud Mental Sin Prejuicios. Sumate. Salud Mental Sin Prejuicios.